Soy Enono, 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 soy DJ Irving, Reggae Show TV, ¡ah! El Tatejo Calderón desde Costa Rica con DJ Irving, ya tú sabes, no lo saques de ahí. Yeah, Reggae Show TV, Enono, soy General Degree, Costa Rica, Enono, ¡read him up! ¿Qué tal mi gente de Costa Rica? Te saluda el Wayland Rookie, a todos los que ven Reggae Show TV, te lo dice Wayland Rookie, bless. Máximo respeto a Reggae Show TV, Dono, Original GF, a.k.a. Goodfell, el papi de las nenas y el maestro de la plena. Sigue en sintonía de Reggae Show TV, Dono. Sigue en sintonía de Reggae Show TV, dono. ¡Vanicia! Sigue en sintonía de Reggae Show TV, Dono. Sigue en sintonía de Reggae Show TV, Dono. No, 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 no... Haz la mano, 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 café lib banda. No, no, no ¡Suscríbete al canal! Ven, 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 me dedo Ven, 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 ven Ve, ven, 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 ven No tengo tiempo 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 Chuk-chuk People from the stage it's a perfect amen It's in a set cool enter the album Chainsu We're next on the Dj train Com I'm capaz A break the link sang Yaw, 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 yaw. Quiero ponerle música, quiero que lo sientan, que lo rima, que se enamore. ¡Dance! 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 Eso te va bien. Eso te va bien. Eso te va bien. Y yo, con el respeto que se merece la policía y la iglesia. Pero sea un ignorante, un poquitante, dejamos tomarnos tranquilos que echen pa'lante. Esto es el desdivariante, y que en el país lo va a rezar adelante. Es importante que un gigante, si no tu cura me importa, te plante. Lo que es corriente va a ser, esto es elegante. Si o no, yo me he visto depender de la vida, lo curioso, me interesa, que no pertenece a nadie. Esto es lo que es crucial, la porrón no me la siento. Todo cambia, los tiempos cambian, everything change. La que yo a llamar ahora a la tarima, es un compita, un hermano, que teníamos una pega en ese tiempo. Y yo le decía, brazo, sin asco, yo siempre le he visto a la gente, yo no lo asco. Y también yo le decía, ha chido en la cabeza, no le cabe, porque el gigante no puede estar suave. Dios, suave. En otro tiempo, en otro tiempo, yo le hubiera hecho esas cosas. Pero en este momento, 2015, lo único que puedo decirles es... No, 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 no que no se me acorda con Dios y la Dios caiga cuando quieren hacerme el mal Sobre Dios echa su propia, el Señor que protege, no hay otro igual Pues ya que se dice, nadie lo maldecirá, a pasar de mis errores él no deja de amarme No deja de pasar de si deshacer, aunque camine en valle de sombra No importa lo que diga, que en mi vida va mal, si me lo quedé Su palabra me fue, pues no, no va a dejar que de mí no me rompe Si se me va a dejar de ser comprens ¿Qué? Yo, no voy a dis y yo A loba y yo de Chile, que en el país Eso va a estar muy bien Entonces, esto no está completo Sigue, 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 está aquí mi hermano ¡Plea la mano! Yo, bueno, ya lo vayas Yo no vayas Yo no vayas Yo Ha Buah ¡Vaya, no sé, no sé, no sé, me píban aquí, y me ganó más de los demás! ¡Vamos a salir a tener que brujar la vida! ¡Ellete a la bebida que yo soy un saiga! ¡Y a la bebida escucha de la liga! ¡Vaya, y la maldita, y le快 y me llenéval y me lo hace, ¡y darte y sois tú! ¡Vamos a la bebida que yo soy un salado con el salado! ¡Vamos a la bebida que yo soy un salado! ¡Ellete a la bebida que yo soy un salado! pero le gusta ver cua mola lo vino le gusta como darle a tu herido ella me dice que le exige a mi estilo y a cinco y todas las noches pensamos resulta que terminamos de tu noche hoy no le importaba en donde ella gritaba y no le decía bambilos, bambilos ella nunca había estado con los ángulos de aquella noche que le llegué ella dice que le encanta el reggae Puebla es al veterano más joven que hay en costa rica se que le sigue guapo venga para el menino y ahora preparale bonito, bonito lo trae su ya yo lo quiero ver ni poco me queso parte tengo un amigo que me sigue que me acosa dice que yo guapo le subo de un rosa dice que él va a amar todos no me queso me va a enseñar tengo un amigo que me sigue que me ha dice que yo guapo le subo de un rosa dice que va a matarme pero va a que se anda dice le subo de un rosa mola dime que te pasa tú vives a buscarme hasta mi casa dices que quieres pelear que me vas a matar y yo no te venga a pensar y yo se te gana y tú ya sabes con qué cuando no es solo uno más que no es solo uno más casi trece ya se va que ya va a terminar pero yo ni siquiera se encuentro me lapsa tengo un amigo que mencimiento ya cuando lo posees vas a que te va a matar te van y yo venga laOC a escuchar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!